Buen día banda, miren, si no quieren llegar a esos extremos con partes de su suspensión del carro, chequen Acompáñenme a ver el siguiente video, para que no lleguen a estos extremos Hola banda, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video, como ya vieron en el intro Ya vieron de qué se va a tratar este tema Y pues como les comentaba, para que no lleguen al extremo de tener sus bujes así Pues les voy a comentar unos pequeños tips para que sepan diagnosticar cuando ya algo les está fallando sobre lo que es la suspensión Les comento y para los que me pregunten que por qué tengo un juego de horquillas más Porque las que les mostré ahorita en el intro del video Es un juego de horquillas que yo tengo aparte Les comento Yo a este carro ya se le habían cambiado lo que son las horquillas Las había conseguido de... Bueno, un chavo estaba desmantelando su carro y las conseguí porque las mías ya... Así como vieron ahorita en el intro, así estaban las mías anteriormente Las conseguí, se las pusieron, esto tiene aproximadamente 8 meses Entonces, este... La primer falla que pueden presentar Es de que truena muy feo O lógicamente cuando ya no tiene la goma El buje del medio empieza a chocar metal con metal Y obviamente pega muy feo Y truena, pero bastante feo Entonces el carro ya empezaba a trunar lo que es del lado del conductor ¿Por qué? Porque como si recuerdan en videos anteriores les he estado platicando Que mi auto, este... Tiene una fuga en lo que es la caja de dirección Entonces está tirando aceite por ahí Le cae caliente al buje Y entonces lo está... Lo está deshaciendo muy rápido Pero no tan rápido Esto ya tiene como 8 meses que... Aparte de que ese buje no era totalmente nuevo Entonces aguantó aproximadamente 8 meses Si me ven... Perdón por la pinche chamarrota Pero traje a mi mamá unos estudios Y si se dan cuenta el cristal está empañado Son aproximadamente casi las 7 de la mañana Entonces en lo que la espero Pues aproveché para hacer el link Entonces seguíamos Les comentaba Entonces por eso se está deshaciendo rápido Ese es una... Desde aquí adentro sin mover nada El carro es lo primero que pueden observar Que pega mucho, rebota mucho el carro y muy feo La segunda Cuando le cambiaron las horquillas El mecánico del lado de copiloto dejó flojo un tornillo Esa es la segunda falla que les puede presentar el auto Y que ustedes se pueden dar cuenta al momento de manejarlo Como se dan cuenta Cuando ustedes van manejando Y alcanzan a... Bueno agarran una curva No tan alta velocidad A una velocidad promedio Sienten como que De repente les da un volantazo de más Como si van dando vuelta Y el carro se clavara más Entonces es... Es muy... No es mucho Pero si es complicado manejar así Porque ustedes van... Ahora sí que... Pues en su movimiento normal del volante Y de repente se les mueve más O ustedes van derecho Y de repente se les jala tantito para un lado Y esto ya no está tan chido que digamos Porque si van muy pegados a un... A un muro de contención O en tráfico a otro carro Y les da el jalón Entonces le van a acabar pegando al carro Entonces... A este tornillo yo lo tuve que bajar Porque ya anteriormente ya la había apretado Pero otra vez el carro empezó Y este... Y lo tuve que bajar ese tornillo Y comprarle rondanas de seguridad Y una tuerca de presión Y ahora sí ya quedó bien macizo Otra falla de lo que hacen Es... Como les comento Aparte de que tiemblan Ustedes cuando van manejando Frenan Y pues obviamente El carro es así Si se dan cuenta Cuando ustedes frenan El carro se levanta un poquito Al momento de que ustedes suelten el freno Que el carro baja para avanzar Sienten que pega Eso es un... Truena muy fuerte al momento De pisar el freno Y cuando lo sueltan Es cuando pega Y aparte cuando lo sueltan El volante hace esto Se les mueve así Cada que... Cada que frenan Y quitan el freno Esas son unas principales... ¿Cómo se podría decir? Observaciones Que ustedes le pueden hacer a su vehículo Que no les pase todo esto Sin necesidad de quitarle la llanta Ahorita le voy a quitar la llanta Voy a elevar el carro Y les voy a enseñar Más o menos las piezas Y lo que se le cambió Y cómo pueden identificar problemas Antes de ir allá Por ahí en el chat Un compañero del grupo Que... Bueno, tiene su perfil Dice Gavilán Silvestre Me preguntó Que si esto también se debe A que cuando giran totalmente El volante empieza a crujir Y esto... No sé si se podría llamar Parte de la suspensión Pero tiene que ver Con la junta homocinética La junta homocinética Es la que va Lo que es atrás Del disco de... De frenado O sea, lo que ya agarra Lo que es todo El disco de freno Y la balata Y todo eso Los calipers Atrás lleva una junta Que se llama Junta homocinética Esa junta Pues también le entra grasa Y este... Más bien le entra agua Y va perdiendo toda la grasa Entonces llega un momento En que empiezan a rozar También metal con metal Es por eso Que cuando giran todo el volante Se oye como que cruje Una de dos O pueden bajarla Y nada más Esta se puede limpiar Y volverla a engrasar En la limpieza Ustedes se darán cuenta Si está muy desgastada Y ya necesitan cambiarla O solamente es limpieza Y volver a engrasar Esa se puede bajar Yo también tengo el problema Cuando giro hacia la izquierda También cruje No le he bajado Porque si se dan cuenta En el centro Tiene una tuerca Que está choncha Ese es un pinche dadote Y la verdad no... No lo tengo Es más de una pulgada Un cuarto O pulgada y cacho Y el lado que se necesita Entonces ya para no hacerles El choro más largo Nada más era prácticamente Para mostrarles Lo que pueden hacer Estando aquí arriba del carro Entonces vamos a quitar la llanta Y les muestro ahí abajo Ya lo que son las piezas No mandanó el choro Muchos me preguntaban Que si ya le había sacado El madrazo al carro Y vean El madrazo sigue estando ahí Nada más Lo único que hice fue Le quité la tapa Y le empujé un poco De adentro hacia afuera Pero el madrazo Sigue estando ahí Si lo ven Y lo limpie con Con tiner De hecho si le ponen Atención aquí se ve El cambio de pintura Aquí ya se ve Por aquí ya se ve todo Ya que Raspó la pintura Con tiner Y aquí no De por si está bien Madreada Pero vean Ahí sigue el madrazo Nada más lo saqué Adentro hacia afuera Y lo traté de acomodar ¿Por qué no lo llevé a arreglar? El señor me pagó Me dio lo que Coticé para Mandarlo a arreglar Pero Este Les comento Ya no lo mandé a arreglar Porque estuve Cotizando precios Para Para mandar A pintar el carro Me cobran 10 mil pesos Ahí por ahí Por favor Déjenme los comentarios Más o menos Cuántos han gastado Los que han pintado Su carro Me cobran 10 mil pesos Y entonces Le comenté a mi esposa Con ese dinero Déjame comprar mejor El buje Que se necesite Y la herramienta Que se necesita Ahorita les explico Cuál Para cambiarlo Porque es más Es más fácil Traer un madrazo Aquí en la puerta Que traer un Un buje Madreado Entonces Sí de nuevo Lo ocupé Para arreglar Ese buje Y pues este Cuando se manda a pintar De todos modos Lo tienen que Lo tienen que detallar Ahorita Ay No traigo las llaves El vidrio ya sube Y baja bien No tiene ningún problema No le afectó En nada Nada más este Nada más es el golpecito Y como les comento Se va a mandar a pintar Y al momento de pintarlo Lo tienen que detallar De nada sirve Que gaste ahorita 600 pesos Por esta puertita Cuando después Lo van a detallar todo Pues ya mejor En el gasto Que lo detallen todo Eso era nada más Para los que me preguntaban Por ahí Por mensajes En el grupo En el Bueno por medio Del Facebook Es Te voy a traer El madrazo Ya se lo saqué Un poco Pero pues ahí está Ya después se va a pintar Entonces ahora sí Vamos a Vamos a desmontar Y a ver que Que tranza Aquí ya Está Y a ver que Gracias. De arriba y de abajo y tampoco se debe mover. Vamos a quitarlo. Chequen bandota ya. Ya ha desmontado el carro. Bueno, más bien la llanta. Me encendé la linterna, aquí ya la tenemos. Esta, este fiero que está aquí, es la bieleta. Y esta rótula que está aquí la termina. Esta si mal no me acuerdo, más bien esta cuando yo compré el auto, nuevecito se la. Gracias. 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 Las horquillas, porque no tenía el tornillo de acá abajo, es una medida 13-16, me parece. 15-16, es una de las dos. Es un tornillo grande. Y no tenía para quitarle, ese es el que me costó un pedo quitarle, tuve que llevar a que se las cambiara. Y este fue el que me dejaron flojo. Entonces, hasta yo ya le cambié todo eso por seguridad y tuve que comprar la llave. Y salen de volada. Lo único que tienen que hacer es, este tornillo se quita. Acá arriba trae. Gracias. 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 Sin quitar nada, pueden checarlo desde volante y cómo se siente el manejo. Después, nada más levantarlo y checar la llanta. Ya, si tienen un poco más de paciencia, pues quiten la llanta y revisenle todo. Que esté bien apretado este tornillo, que no esté desgastado este buje. De hecho, aquí se alcanza a ver. Aquí pueden meter el dedo y sentir que está completa la goma. Chequen que es en este flojo. Y si está flojo, pues compren en las rondanas. ¿Qué más? ¿Qué más pueden checar? Pues la violeta. Es que si está la terminal de la violeta. Pues como les comento, es esta nueva. Y lo que es acá abajo, la rota. Entonces, de ahí en fuera ya, pues ya si tienen un poco más de paciencia, pues checanlos. Los frenos que esté, en el siguiente video se los voy a mostrar. En uno de los siguientes videos, porque es para... Voy a pintar otra vez este caliper. Entonces lo voy a desmontar y les voy a mostrar cómo se hace y cómo lo pueden checar. Hay que engrasar también estas partes. Entonces, de ahí en fuera, porque les comentaba muchas veces. Rechine dicen, dice el amortiguador. Y lo primero que hacen es cambiar amortiguadores. Amortiguadores. Y pues no, señores. Es todo eso. Son estas piezas. Hay que checar también todas las gomas. Y aparte, como les comento, se... Se ve en el manejo del carro, lo que les comentaba de la junta homocinética. Es esta que está aquí. Va aquí atrás. Es esta que está aquí. Es este tubo. Y lo que conecta ya con toda... Con toda esta pieza, es la junta homocinética. Es en la tuerca grandota que les decía. Es como de pulgada y cuarto, creo. Entonces, sí está cabroncito bajarlo. Y hay que desarmar toda esta parte. Para poder sacar esta que es la junta homocinética. Y engrasarla o cambiarla. No es muy difícil, pero... El desmadre es que hay que desarmar muchas cosas para poder llegar ahí. Entonces, espero les sirve este pequeño video. Nada más de prevención. Cómo checar y más bien cómo prevenir y detectar fallas en lo que es la suspensión. Esta es la barra estabilizadora. Esta, como les comento, no hay tanto pedo. Quitala nada más. Solita sale hacia adentro. No hay tanto desmadre. Entonces, chequen esto. No nada más son amortiguadores. Y pues, no les quita nada. Como les comento, y pueden prevenir algún accidente. Entonces, amigos, espero les haya gustado este pequeño video. Y aquí tengo todo desmontado. Aquí tengo el río. Y pues, por allá adentro. No se alcanza a ver. Ahí por al lado del garrafón, por esa cubeta roja, tengo las otras horquillas. Ahí, el que guste también. Pues, no sé. Paguen el envío y se las obsequio. Ahí el que guste. Así sirve que esas horquillas les ponen la goma y les ponen la rótula nueva y le hacen cambio a su auto. Y esas que les van a quitar, pues, ustedes también las pueden donar a otro amigo para que también haga esos cambios. Ahí el que les guste, manden el mensaje. Nos ponemos de acuerdo y nada más pagan el envío y ya se las mando sin ningún problema. Ahí para que tengan de refacción. Y esas, como les comento, que ustedes quiten, se las pueden pasar a otro valedor. Nos despedimos con esta imagen. Espero les haya ayudado. Ya saben, suscríbanse, denle like y compartan. Nos vemos en el siguiente video. Pedidnos, aquí están las horquillas que les comenté. Aquí están los pa. Aquí está la rótula. Esta ya no tiene el buje. También está amadreado. Este buje está bueno. La rótula también. Las dos. Este también está bueno. Este es el que se quitó, está amadreado. Y el que guste, échame el mensaje y nos ponemos de acuerdo. Nada más pagan lo que es el envío y se las mandan sin bronca. De hecho, también les tengo una sorpresa. Por ahí, un miembro contactó. Va a hacer una pequeña aportación. Me comenta que es de Estados Unidos. Y esa aportación es para hacer un video sobre cambiarle el color de las luces al clúster. A lo que son los velocímetros y todo eso. Para retirarle lo que es la parte roja y a ver si se puede poner blanca para que le metan el color que quieran ya saber. De azul, amarillo, rojo. El que gusten. Entonces, vamos a esperar esa pequeña aportación. Si se hace, pues ya les estará hablando del tema. Así que estén atentos por esa sorpresita. Suscríbanse, activen la campanita para que les notifique YouTube cuando yo suba video. Y esperen pronto más videos. Gracias. 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 Gracias.